Will Smith revela que un acosador con antecedentes por pedofilia irrumpió en su hogar y es que la cantante saboreense Willow Smith hija del reconocido actor Will Smith reveló durante el programa Red Table Talk del cual es copresentadora junto con su madre Pinkett que un acosador con antecedentes por pedofilia irrumpió en su hogar a finales del año pasado hecho que calificó como una de las experiencias más aterradoras de su vida durante la última emisión del programa en el que el tema central fue el aumento del ciberacoso durante la pandemia de coronavirus la artista recordó que un sujeto después de acosarla virtualmente a través de redes sociales por un tiempo llevó su obsesión a otro nivel hasta que finalmente decidió irrumpir en su residencia de Los Ángeles en diciembre del año pasado el ciberacoso es algo un poco más insidioso y aterrador checan las etiquetas de localización de tus fotos a donde vas de vacaciones en navidad, a donde vas con tu familia cuando la visitan revisan todo en tus redes sociales para saber cuáles son tus movimientos y este sujeto hacía esto conmigo de hecho lo hizo por un par de años, recordó Smith ok, según contó la hija del protagonista del príncipe del rap el individuo aprendió sus patrones hasta que finalmente, mientras la menor estaba de vacaciones con su familia irrumpió en su residencia al no encontrarla, este decidió permanecer en el área en espera del regreso de la estrella juvenil o sea, que es de él ok ya después pues contó que fue una locura y que gracias a Dios no estaba ahí y que pues tuvo que ir a los tribunales y testificar sobre ello contó la joven que lo atraparon esperando a que Willow volviera había instalado un pequeño encampamento atrás de la casa comentó Pinkett Smith una vez ya la policía obtuvo todas las pruebas tuvieron que sacar las cosas del refrigerador porque tenían que hubiera puesto algo en las bebidas o en su comida para noquearla o sea, para ¿verdad? dejarla inconsciente revisaron todo incluso hasta la ventilación porque no sabían si había instalado cámaras prácticamente tuvieron que desmantelar la casa con todo Pinkett Smith a pesar de que el invasor fue detenido y se encuentra bajo custodia policial tanto madre como hija coincidieron en que las autoridades deberían desarrollar un marco judídico más acorde con los tiempos actuales lo que le permitiría hacer frente al problema del acoso cibernético de manera más efectiva es un caso realmente que yo vi la entrevista y no solamente pasa en casos de famosos sabemos que han interrumpido e irrumpido en casas de Justin Bieber y Selena Gomez que han salido a la luz pero también pasa en nosotros mismos por eso yo decía el tema de la chica que era ex empleada de Facebook que había salido hay que tener cuidado no es que tú no pongas por ejemplo yo estoy en el resort no es que tú no pongas aquí en Punta Cana tú lo puedes hacer pero cuando tú estás en tu casa tú pon aquí en Punta Cana sube la foto y pon la ubicación hay que tener cuidado porque no sabemos quién no está viendo más ahora que la gente vive de las redes del monstrual de que yo tengo yo estoy aquí yo estoy allí me moví aquí fui para allá entonces no sabemos las intenciones que tiene el otro y mira esa chica con seguridad lo famoso que su padre en esa gran casa en Los Ángeles que ella tiene que también tiene seguridad afuera como esa persona irrumpió allá o sea sabía todo lo que se movía las personas que estaban ahí sabía todo sobre ella que ahora llegaba que ahora salía y gracias a Dios no pasó nada y que ella estaba de vacación y que cuando volvieron a la casa pues volvieron todos y se encontraron con él muy relax en un campamento atrás en el patio por eso yo decía hay que tener cuidado más con los niños y pre-adolescentes en el caso de las redes sociales porque muchas veces lo dejamos ah no porque ellos son unos buenos en las redes yo no sé de redes yo no sé de usar yo no vamos a usar Facebook yo no vamos a usar WhatsApp mejor ellos me enseñan a mí pero usted puede aprender y educarse y enseñarle a ellos también porque ellos nada más con subir fotos creen que también y le responden a quien sea que le pongan tú si estás linda tú si estás chula o que le pongan incluso a un varón tú si estás bonito que yo que por ahí se levantan bien y hay que tener cuidado con el saber acoso que ahora está pasando mucho eso que son palabras comprometedoras y que te vienen en sueño a través de las redes sociales y te dicen donde tú estás aquí en mi casa y donde tú vives en tal sitio que esos son los temas hay que saber hablar por ejemplo mi mamá me decía a mí si te pregunto donde tú vives yo en mi casa yo le decía si en mi casa y por qué tú no me dices donde tú vives porque no te puedo decir donde yo vives porque yo no te conozco simplemente y para eso está el botón bloquear salir de la gente es más fácil porque hay niños vulnerables y le dicen yo vivo en tal sitio frente al colmado de fulana entonces qué control tienen los padres ninguno porque mejor en vez de corregirlo para salir de ellos toma para salir de ti toma ese celular vete tráncate para allá y no saben que a través de este aparato hacen un mundo que después se van a arrepentir en no haberlo hacer cuenta temprano claro señores así esperemos que que los padres tomen en el asunto en cuanto a esos pervertidos que andan en las redes sociales